Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertaba el año pasado de los ataques, amenazas e intimidaciones que sufren los periodistas y medios de comunicación en Nicaragua, destacando, entre otros abusos, el cierre orientado por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del COR de cinco radios comunitarias, entre ellas Radio Emperador de Rivas, a la que además le confiscaron sus equipos. Y para analizar la situación de las radioemisoras en el país están con nosotros las periodistas Patricia Orozco, directora del programa Onda Local, y Wendy Quintero, vicepresidenta de la Red de Mujeres de AMARC para América Latina y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio los lunes que dedicamos este programa a analizar la situación del periodismo y la comunicación en Nicaragua. Patricia, tenemos este informe del año pasado de la comisión, habla específicamente de estas cinco radios, pero ¿cuál es la situación real de las radios y las radios comunitarias principalmente en Nicaragua? Quiero iniciar felicitándote, Carlos, por esta oportunidad de hablar de las radios en Nicaragua. Generalmente los diarios, las televisoras casi no hablan y las que hablamos de cómo está la radio, somos las radios mismas. Eso estábamos comentando con Wendy antes de entrar a tu programa. Creo que hay dos problemas. Por un lado, la gente está naturalizando que no se respete la libertad de prensa en Nicaragua y particularmente en las radios. Y en segundo lugar, Telcor, que es la institución que debería regular los medios electrónicos, no lo está haciendo. está favoreciendo a empresas o personas afines al partido de gobierno y está negando la posibilidad de que nuevas personas, nuevos grupos, nuevas asociaciones puedan llevar adelante la radio en Nicaragua. La radio que es tan estratégica en Nicaragua. Es decir, que está obviando la ley y lo que está haciendo es premio y castigo. Premia a aquellas radios que pueden estar o tener una línea editorial ligada o... Dependiendo. ...del partido o del gobierno y castiga y cierra a las que tienen una voz crítica. Yo te voy a dar dos ejemplos. En la RAN y la RAAS se han abierto dos nuevas radios vinculadas al partido de gobierno. Se dice que dependen de los gobiernos autónomos, pero en la práctica dependen de las secretarías políticas en esas localidades. Ese es un ejemplo claro. Sin embargo, te encuentras Radio Palabra de Mujer de Bocana de Paigua, por ejemplo, tiene dos años de estar esperando que le autoricen cambiar el transmisor. Porque Radio Palabra de Mujer es una emisora que defiende los derechos de las mujeres en Nicaragua. Se declara como una radio feminista. Y eso le ha merecido no caer en gracia de la gente de Telcor. ¿Por qué crees, vos, Wendy, que hay esta posición del gobierno frente a las radios comunitarias? En América Latina ha habido toda una lucha de las radios comunitarias para que se les reconozca su trabajo, la importancia que tienen las comunidades, pero en Nicaragua vemos que ha habido un retroceso. Yo creo que es como temor. La verdad que no lo deberían de tener porque cuando se fundan las radios comunitarias, nacen de las bases y nacen del mismo pueblo. Incluso muchas radios comunitarias en Suramérica, en Bolivia, donde comúnmente suelen poner las primeras radioemisoras comunitarias, salieron de movimientos de izquierda, por ejemplo. Pero la verdad es que no es que sean de izquierda o derecha. Son radios que obedecen a la comunidad, le dan voz a la gente y muchas veces la gente no dice las cosas que el poder quiere. Y ahí es donde hay un choque. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, ha sido una lucha bien grande porque siempre nos tienen de último. Y las radios somos ese vínculo que existe con la gente que está tan lejos en lugares donde no hay acceso a agua, luz, donde no tienes acceso a las cosas mínimas como escuelas o centros de salud, por ejemplo. Y la radio es la que le lleva esa voz, esa educación a la gente. Entonces creo yo que la estrategia de comunicación del gobierno no está bien planteada. Y lo otro es que todo lo mezclan con lo político. Y no debería de ser así. Deberían de apoyar más a las radios porque realmente son las que están poniéndole la cara y son las que están acompañando un montón de procesos para la gente. Tenemos radios, por ejemplo, que hablan sobre temas ambientales, sobre temas que tienen que ver con las mujeres, con la niñez, que son temas que no los están tocando. Nadie los está tocando. Y solamente somos nosotros las que estamos llevando porque la gente muchas veces llega a la radio y son las que te dicen y le abren las puertas. Entonces es ahí el punto. Hemos visto, bueno, acabas de mencionar el caso de Palabra de Mujer con el problema que tienen con el transmisor. Se dio el cierre de la radio Voz de Mujer en Jalapa. Tenemos el caso de la radio en Riva. Ya mencionabas también que hay problemas con una radio de León. ¿En cuántos casos ustedes están documentando de cierres y de censura a programas? Porque también no sufren programas específicos. Mira, en un trabajo que hice recientemente para Internew, a propósito de la realidad de las emisoras en Nicaragua particularmente, el tema de la propiedad, la concentración de la propiedad no solo ocurre en Managua. Aunque generalmente se enfoca en los medios de Managua. Las radios enfrentan una situación de una libertad de prensa condicionada, dicen algunos. Condicionada porque no llegan a ser parte del pastel publicitario. Este es un pastel publicitario estatal, pero que se concentra en las emisoras del partido de gobierno o en los medios del partido de gobierno. Condicionada porque muchas veces no les dejan entrar a las conferencias de prensa o en actividades oficiales de las instituciones del Ejecutivo o de los otros poderes del Estado. Entonces, vos te encontrás una suerte de emisoras, por un lado, pero te encontrás programas también, como el que dirigía esta muchacha de Bluefield, Navas, de Olidia Navas, que por años realizó un noticiero en la radio Cínica, en Bluefield, y de repente la despidieron. ¿Por qué la despidieron? Porque no le gustaba al Poder Estatal todos los señalamientos que Olidia hacía de infracciones y de procedimientos inadecuados de muchas autoridades locales, sean autoridades municipales o autoridades delegadas de instituciones nacionales. Entonces le cerraron. Te cierran un espacio de un día para otro, y la gente se queda. Y la Yolidia ha andado vendiendo cualquier cosa para poder sobrevivir, porque la gente necesita sobrevivir. Entonces, vos tenés el caso de las compañeras de la radio Palabra de Mujer, Voz de Mujer en Jalapa. No solo le cerraron la radio, se le llevaron los equipos, y hasta la fecha no les han dicho absolutamente esta actuación, que es una actuación fuera de las funciones establecidas en la ley, porque el Corp puede normar, puede regular, puede decirte, mire, usted está transmitiendo en otra frecuencia, que no es la que le ha autorizado, le voy a claustrar sus transmisiones, pero no tiene por qué llevarse los equipos. Y eso ha pasado en dos casos. Es altamente peligroso. Yo sé que ocurre en otros países, pero aquí se ufanan de decir que hay libertad, que hay libertad de expresión, que somos el país más seguro de Centroamérica, y la verdad es que están ocurriendo estas cosas. Pero además en un país todavía rural, donde la radio, como comentabas vos anteriormente, juega un papel bastante importante, como ayuda no solo para la información, sino comunicación entre los pobladores de las distintas comunidades. Hay otra cosa, para abonar a lo que estaba diciendo Patricia, en el caso de los cierres, pero también está ocurriendo algo que a mí me llama la atención, que están surgiendo también nuevas radios, pero estas nuevas radios no tienen una base dentro de la comunidad. Muchas veces no se sabe ni quiénes son los dueños, no tienen esa transparencia, y el temor que varias personas nos han comentado y nos han dicho, porque lo que pasa es eso, hay una autocensura por parte de la misma población y por parte también de los mismos periodistas y de las mismas radios, porque tienen el temor de que nos vayan a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estas nuevas radios están sonando música, están anunciando, y el temor que existe es de que sean utilizadas en las próximas elecciones para propaganda, y propaganda que no va a incluir a todos los candidatos. Y eso es un riesgo bien grande, porque no debería de ser así. Tomando en cuenta que son elecciones municipales y que la mejor forma de mantener informada a la población de un proceso importante que son las municipales es los medios de comunicación independientes. Exactamente, y esa realidad que plantea Wendy, por ejemplo, se contrasta contra experiencias de cierre de medios, de cierre de espacios, entonces, ¿en qué país estamos? Porque hay mucha gente que quiere hacer radio y no la dejan, porque hay tantas solicitudes y Telcor lo que te dice es, no hay espacio, no hay espacio, pero entonces, ¿cómo es que no hay espacio y le están dando a estas otras personas? Pero desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en el capítulo de Nicaragua, ustedes presentaron una propuesta para reformar la ley. Correcto, lo que pasa es que esta ley ya está caduca. La ley 200 de Telcor hace muchísimos años de que debería, incluso son como ocho años que debería de haberse cambiado, hay como tres o cuatro anteproyectos de ley. Nosotros metimos uno para normar lo que es la parte específicamente de las radios comunitarias. Porque hasta ahora no hay un reconocimiento oficial de las radios comunitarias. No, nosotros estamos en todo el bolsón. No aparece. No aparecemos. En otros países como Uruguay, el mismo México, que hace poco acaban de reformular las leyes, les dieron una cuota dentro del dial a las radios. De hecho, por ejemplo, la primera frecuencia que entregaron a una radio comunitaria en México es precisamente una radio comunitaria feminista, y las mujeres en México están celebrando. Algo así debería de ser también el gobierno acá, porque las radios comunitarias no van en contra de nadie, van más bien en favor de la comunidad. Hasta ahora... Yo creo, Carlos, que esto se contrasta con una realidad que es la no democratización de las comunicaciones en el país. Entonces, Wendy señala, hay un montón de gente que quiere hacer radio, pero vos te encontrás con una pared que si no sos afín al gobierno, no te van a dar ninguna licencia. Entonces, eso crea la censura, pero también crea la autocensura. Entonces, yo creo que no hablar de estos temas me puede aguantar, que me dejen todavía en paz un ratito. A veces eso enfrenta a la gente en los territorios. Pero fíjate que también en medio de esta situación está la creatividad y la misma innovación. Y mucha gente está optando por hacer radio online, que tal vez no vas a llegarle a todo el mundo, pero sí por lo menos estás promoviendo y estás haciendo un montón de cosas. Hay un montón de casos. Yo conozco uno personal en Teustepe, en Boaco, hay un grupo de jóvenes y están haciendo radio a través de la web, por ejemplo. ¿Qué impacto tiene eso en un país donde apenas el 10% de la población tiene acceso a Internet? Por lo menos digamos que es un ensayo y que es para decir, estamos aquí y queremos hacer la radio que nosotros queremos hacer. Porque aquí se trata un asunto de derecho, de lo que yo tengo como ciudadana, como ciudadano, de poder decir y poder tener acceso a este medio, a un medio de comunicación. Bueno, recientemente la semana pasada hubo un encuentro a nivel de Centroamérica y Panamá de radios comunitarias indígenas. Y Amar Nicaragua y Amar Centroamérica está trabajando en un proyecto. Todas estas radios van a ser radios online, precisamente por todos los problemas que no solamente en Nicaragua, en toda la región centroamericana y en Panamá, no están dando acceso a nuevas frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Emigrar a la web. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero eso es un problema. Genera un gran reto porque además requiere de que los periodistas que manejan esta radio o los programas en estas redes comunitarias también se capaciten. ¿Y quién ayuda a los periodistas a capacitarse? Claro, pero además, Carlos, es diferente decir, yo nací online, yo voy a hacer un medio online y vale, aplauso. Otra cosa es que las radios nos vayamos adecuando a la tecnología. Como hemos hecho en Gondalucal. Pero tener que emigrar a las redes sociales, a la plataforma online, porque no te deja el Estado actuar, la libertad de expresión queda totalmente lesionada. Y siguiendo con la línea de lo de la ley, me parece que es importante de que se vuelva a tomar y de que no solamente quienes hacemos radio nos metamos en este rollo. Creo que la ciudadanía también tiene que comenzar a ver que si no defiende a sus medios, pues van a desaparecer. Y entonces su voz también. ¿Qué fue un poco lo que pasó en el caso de la periodista Navas en Bluefields? ¿Qué parte de su audiencia salió a las calles a protestar por el cierre del medio? En una histórica marcha, porque en Bluefields, en lo que nos estábamos acordando con Wendy, no conocíamos una marcha de este tipo, para decir, este es mi espacio de comunicación, este es el ejercicio profesional que yo espero que me brinden información. Porque se le olvida el poder, que no solo es el limitar al periodista, sino que limita a la población a recibir la información que quiere. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está la libertad de información que aquí se menciona, la libertad de expresión que aquí se dice que hay? ¿Dónde está? Muchas gracias Patricia, muchas gracias Wendy por estar con nosotros en el programa y ayudarnos a analizar el tema de la situación de la radio comunitaria en el país. Gracias Carlos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.